Hola, si no puedes detenerte, de seguro ya hay que revisar el sistema de frenos. El sistema de frenos es uno de los sistemas de seguridad activa primordiales, es decir, deben controlar el vehículo bajo cualquier situación y a todo momento para evitar posibles accidentes. Cuando el vehículo frena, se intercambia la energía de movimiento en calor, por eso los componentes deben contar con las mejores especificaciones técnicas y debes contar siempre con un muy buen mantenimiento preventivo. Discos, pastillas y líquidos de frenos son los elementos de mayor desgaste y los más importantes, entre otros. Un buen mantenimiento preventivo, buenos repuestos y una buena conducta al conducir garantizan el cuidado del sistema, la seguridad tuya, de los ocupantes y de las personas externas al vehículo. El líquido de frenos transmite la fuerza de frenado desde el pedal hasta las pastillas, para que el vehículo se detenga. Sin embargo, este es higroscópico, es decir, absorbe constantemente humedad del medio ambiente, perdiendo así sus propiedades. Es recomendable cambiar lo mínimo una vez al año. Los ruidos pueden ser normales en piezas que tengan constante fricción. Sin embargo, estos no deben ser excesivos y de ser así, debes ir inmediatamente al taller de confianza a revisar tu vehículo. Algunos vehículos de hoy cuentan con sistemas sofisticados de frenos. Sin embargo, estos no tienen nada que ver con el desgaste normal de los componentes del sistema y debes llevar tu vehículo a revisiones preventivas, como tampoco garantizan que puedas abusar de las leyes de la física sin que ocurran graves consecuencias. Obviamente, al sentir que el pedal del freno se va muy al fondo, que tu vehículo se detiene en una distancia cada vez mayor, o que simplemente no sientes confort y seguridad en la frenada, debes hacer revisar tu vehículo lo más rápido posible. Recuerda que tenemos un gran portafolio de componentes de sistema de frenos que satisfacerán las necesidades de tu vehículo. Pastillas de tecnología premium orgánica para una excelente vida útil. Pastillas de tecnología cerámica para una verdadera conducción exigente. Así como discos de frenos y líquidos para frenos. El sistema de frenos es el principal elemento de seguridad en un vehículo. Los vehículos automóviles tienen circuito hidráulico, freno hidráulico o de líquido de frenos. Depósito de líquido de frenos donde pongo el líquido que envía la fuerza, cuando yo piso el pedal, hacia un sistema o un mecanismo que es la mordaza y los discos. En contacto con las pastillas de freno. La fuerza de frenada debe ser suficiente para que un vehículo a 100 km por hora, por ejemplo, pare en menos de 50 metros. Y eso requiere que el disco esté en buen estado, perfectamente liso cuando el disco está nuevo, es perfectamente liso y la pastilla igualmente lisa. Con el tiempo el desgaste hace que generen rayas, surcos, grietas y obligan a que en el mantenimiento se rectifique o se cambie el disco. Las pastillas, por el contrario, si se hace un mantenimiento y se va a cambiar o rectificar el disco, se recomienda cambiar las pastillas también. El material de fricción es importante. Siempre debemos tener el mayor índice o coeficiente de fricción para que el vehículo frene muy rápidamente. Uno de los principales secretos de un buen mantenimiento es que le hagan aseo. Agua y jabón. Existen muchas personas que utilizan disolventes u otros elementos que deterioran las partes o los componentes de caucho o plásticos que tiene el sistema. Agua y jabón. Ese es el secreto. Desengrasa y limpia. Un sistema limpio es un sistema que funciona. Entonces, las pastillas deben cambiarse cuando tienen un espesor mínimo de 2 o 3 milímetros para que lleguen a la parte metálica. Y los discos deben cambiarse cuando han desgastado hasta un 10% su espesor original. Un disco de marca viene grabado el espesor mínimo. Si el disco es de 20 milímetros, el espesor mínimo dirá 18 milímetros. En ese momento ya se debe cambiar. El sistema de frenos debe ser el elemento que más o mejor mantenimiento debe tener porque de ahí depende la seguridad de la persona que conduce y sus acompañantes, de los que están afuera y del vehículo como tal que es un activo que debemos cuidar. Sea cual sea tu decisión, siempre tú y tu vehículo estarán acompañados por el fabricante más grande de autopartes en el mundo. Recuerda, Bosch, innovación para tu vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.